Hasta ahora los mundiales siempre habían sido centralizados en su propagación por los medios nacionales, nosotros queríamos también que los medios públicos, provincial, compartieran con nosotros la posibilidad de llegar hasta el último rincón de La Rioja, así que vamos a firmar un acuerdo con el gobernador, con las autoridades del canal, también con las de Tucumán y con las de Catamarca, porque a nosotros nos interesa que este trabajo que nos pidió el Presidente Macri que hiciéramos, de llegar en forma gratuita con el mundial hasta cada rincón del país, fue algo que tuviera un sentido auténticamente federal, y bueno, se han firmado los contratos, fue una negociación de más de un año y medio, así que hoy estamos en condición de anunciarlo. Todos los partidos de la selección argentina, o sea, lo que se llama el camino de Argentina, esperemos a largo, tres primeros partidos, ya sabemos obviamente nuestros rivales y la hora, y a medida que vayamos evolucionando, todo eso ya está obviamente entre nuestros derechos, el partido de apertura, la final, las semifinales, hasta completar 32 partidos que es la mitad de todos los partidos, incluyendo el camino de Argentina. Es importante lo que decía Gaby, que también lo vamos a ver por primera vez de forma gratuita, en tabletas, en celulares, nosotros nosotros tenemos, la Argentina tiene tantas brechas o tantas grietas, se ha dicho, se habla mucho de la grieta y la política, pero también suele haber grietas intergeneracionales, es decir, los jóvenes, los adolescentes, ya no miran más la televisión abierta por un dispositivo televisivo, sino miran por un celular. Así que nuevamente, en esta idea de cerrar brechas y de reunirnos, la familia va a estar reunida y puede estar mirando el mismo contenido, uno lo miran en la tele y otro en la tableta. ¡Gracias!